Yo creo que para chiquis la situación sí ha sido difícil, especialmente porque, principalmente, porque su mamá falleció, ¿verdad? Y tan repentinamente no hubo tiempo de preparación, no hubo tiempo de planeación en ningún aspecto. La cuestión del cuidado de los niños es algo natural para ella. Ella siempre lo ha hecho y ahora las cosas son más fáciles porque los niños ya están más grandes. Ya ella, yo la vi desde jovencita, ¿no? Chiquita es muy jovencita todavía, de chiquita cuidando a sus hermanitos. Entonces ahora ya para ella no anda cambiando pañales ni anda nada de eso, ya ellos ya están grandes. Ya Jenny ya cumplió sus 12 años, Jenny ya cumplió 16 años, ya es más fácil para chiquis en ese aspecto. Y como siempre ha sido mamá para ellos también, para eso ella es natural. Ahora lo de los chismes, yo creo que sí, yo creo que en cierta manera sí le duelen. No creo que le hagan la vida más difícil porque ya ha vivido ella con su mamá oyendo tanto chisme y que distorsionan todo lo que dice. Y yo creo que ya está impuesta todo eso. Ahora los rumores y todo eso que se regó antes de que Jenny falleciera sobre la causa del divorcio de Jenny y todo eso, si le ha dolido a ella que la gente que ella consideró amigos y que quería o a familiares que le hayan dado la espalda porque hayan creído en ese rumor, obviamente le duele mucho a ella porque ella siempre fue una buena hija para Jenny. Tiene apenas 28 años, pero obviamente creciendo se hizo batallar a Jenny un poquito como cualquier hija nos hace batallar a nosotros y nosotros a nuestros papás. Si no fuera así, creo que no fuera una relación normal, pero Jenny no es capaz, perdón, Chiquis nunca fue capaz de hacer algo así. Y Jenny lo sabía, simplemente por una cosa u otra no se aclararon las cosas, nomás se acabó el tiempo, no hubo tiempo de aclarar esto, pero Jenny no lo creyó, no estaba, no era la razón porque estaban distanciadas de esa manera. Esos rumores afectaron a todo mundo, especialmente a Jenny, a Esteban y a Chiquis, pero era algo que se hubiera remediado quizás muy pronto, semanas, faltaban semanas para que eso se remediara. Desgraciadamente pasó lo que pasó, pero yo creo que a Chiquis no le ha afectado su vida como para seguir adelante porque es una muchacha muy fuerte, siempre la ha sido y si sobrevivió lo de su papá, que fue realmente un insulto a ella directamente y algo tan verdadero, tan feo, que no sobrevive a un chisme porque no fue nada más que un chisme. Gracias, gracias por aclarar eso, de verdad que si alguien como tú te acercas a Jenny que lo diga es muy importante. Y creo que es muy importante para Chiquis. Claro. Bueno, sí, ella sabe que tenía mi apoyo desde el principio, Jenny sabía que yo le iba a apoyar a Chiquis, que yo no, por ninguna manera, yo voy a creer algo así, algo tan feo, tan semejante. Yo meto las manos a fuego por Chiquis, así que yo la voy a defender hasta que Dios me dé tiempo en esta vida, porque no, ella no es culpable de eso, si con todo lo que Jenny me ha platicado a mí, todo lo que me ha confesado a mí a través de nuestra larga amistad, siento que si ella hubiera sentido que Chiquis fuera culpable de algo así, ella me lo hubiera dicho a mí, definitivamente me hubiera dicho, mira, fíjate que me pasó esto, pero ella nunca me lo dijo. ¡Gracias!